¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren bien. Gracias por estar nuevamente aquí. Bienvenidos a Información útil. En esta oportunidad vamos a responder a esta pregunta que es bastante frecuente en los comentarios y en las redes sociales y es respecto a este mensaje que les muestra a muchas personas al momento de verificar si son o no beneficiarios del bono familiar universal. Ellos ingresan su número de DNI, ingresan la fecha de emisión, dan clic aquí donde dice no soy un robot y por último consulta si eres un beneficiario y ello les muestra el siguiente mensaje. Su hogar ha sido seleccionado para el pago del bono a través de la modalidad cuenta DNI. Deberás validar tus datos personales a partir del 5 de diciembre del 2020 en esta plataforma. Ahora bien, ¿qué significa esto y qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tienes que estar claro es que si eres beneficiario de este segundo bono y si vas a recibir el pago de los 760 soles y también tienes que saber que a ti se te ha asignado la modalidad de cobro a través de la cuenta DNI. La cuenta DNI pertenece a la fase 4 de los pagos del segundo bono familiar universal y esta fase 4 pues inicia el 5 de diciembre. No solamente se te va a pagar a ti sino también se le va a pagar a aquellas personas que también se les asignó la modalidad a través de la banca celular, a través de las billeteras digitales pero para nuevos usuarios, nuevos beneficiarios. Ahora, ¿qué cosa es la cuenta DNI? Porque muchas personas están preguntando ¿qué cosa voy a validar? ¿qué cosa es la cuenta DNI? Bueno, la cuenta DNI es una cuenta que te la va a crear el Banco de la Nación y esta cuenta se crea de manera gratuita así que no tienes que pagar ni un sol para crearla y esta cuenta va a estar vinculada a tu número de DNI pero vas a tener que registrar un número de teléfono y en este número de teléfono vas a recibir claves para que puedas hacer el cobro, para que puedas retirar el dinero, hacer compras, hacer pagos o consumir servicios a través de esta cuenta DNI. Para esto solamente vas a necesitar tu documento de identidad, tu DNI y vas a necesitar un número de teléfono. Al parecer va a ser muy parecido a lo que actualmente se hace con la banca celular. Recuerda que en la banca celular tú tienes que validar tus datos, te piden que ingreses tus datos, te piden que registres un operador, luego te piden que confirmes un número de celular, después te piden incluso un correo, te piden crear una clave nacional y a ese número de celular que tú has registrado te va a llegar una clave para que puedas cobrar o retirar el dinero, los 760 soles. El método de la cuenta DNI va a ser muy parecido a lo que es actualmente la banca celular, pero este proceso recién lo vas a poder iniciar a partir del 5 de diciembre porque esa es la fase que ha sido asignada para ti. Así que solo te voy a rogar que tengas paciencia, hay que esperar hasta que recién a partir de esa fecha tienes que volver a entrar a la misma plataforma y ya vas a poder acceder a esta nueva plataforma que te va a mostrar donde vas a validar tus datos para que reciba las claves y puedas cobrar los 760 soles. Así que estimado amigo, espero que esta información haya sido útil para ti. Si es que ha sido así, por favor te voy a pedir que no dejes tus comentarios, dale like a este vídeo. Si es que no te ha gustado, indícanos por qué. Nos vemos en un próximo vídeo. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y apóyanos compartiendo este vídeo en tus redes. Dios te bendiga.